Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo, aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta Maxwarce28 y hoy estoy muy emocionado, muy entusiasmado porque les traigo un plugin super, super chulo, nos vamos a pasar para esta escena para dejar de ver esta hermosa caripela. Hoy como podrán haber leído en el título de ídolos les traigo Custom Drops Editor, es un plugin completamente gratuito que ha salido para la versión 1.14 para aquellos pioneros que siguen la serie, que ven mis videos, ya saben que he subido un server preconfigurado, pueden buscar mi canal para la versión 1.14 y bueno seguimos ampliando el repertorio de ese servidor y hoy les traigo un plugin editor, que no me sale la palabra que estoy tonto del culo, editor de lo que serían ítems básicamente de cualquier drop, o sea el contenido que tiene un monstruo o un animal al matarlo, nos tira algo generalmente al piso, bueno eso se puede editar, se pueden poner comandos, se podrían poner permisos como por ejemplo agregar economía a ese jugador, o sea comandos para agregar economía, se podrían dar rangos, se podrían dar cualquier cosa a través del comando, también se pueden editar el drop, los efectos de partículas, los mensajes que mandan al matarlo, los efectos de sonido, bueno completísimo este plugin, antes de continuar y empezar a ver el review a full les quiero decir que aquí abajo en la descripción como siempre van a tener el enlace para dirigirse a Zongoda, la página de donde saco un montonazo de plugins que he hecho review aquí en mi canal y bueno básicamente tendrán el link aquí en la descripción, tiene un montonazo de plugins muy pero que muy chulos y aquí en la descripción también van a tener el enlace, que estoy tonto hoy vamos a concentrarnos, van a tener lo que sería el enlace para descargar este plugin muy pero que muy chulo que ahora vamos a ver a continuación, ok? vamos a hacer una pequeña transición así nos vamos a la página a ver el contenido básico de este plugin y ya vamos a hacer un review intenso, vamos a aprender cómo editar, traducirlo al plugin, cómo crear nuestro propio mob, editarle los ítems, agregarle partículas de efectos de sonido, el loot, los comandos que va a ejecutar al morir, partículas que le van a salir, bueno un montonazo de cosas y todo desde un menú muy sencillo así que quédense viendo el video bien ídolos, como verán esta es la página Custom Drop Editor, es un plugin para la versión 1.14 posiblemente lo que estén viendo en el futuro se va a ir actualizando a versiones superiores, es un plugin muy pero que muy chulo, es completamente gratuito y bueno como verán acá tiene las características que es la que le comenté al inicio del video, acá cómo configurarlo y bueno que tenemos de chulo de maravilloso en este plugin, por aquí tenemos lo que sería el spoiler del MindGift, que este sería el menú principal donde se puede editar desde un menú como les comenté al principio todos los hits, todos los drops, los comandos, los efectos que queramos que tenga y se puede editar mob por mob, ok, este sería el siguiente menú, el editor de mobs, como verán ahí aparecen los diferentes juegos y bueno este es todo un menú que ya vamos a verlo en el video, de cómo se utiliza, cómo se agregan los diferentes ítems a dropear, que pueden ser Vanilla, Custom y también agregar y deshabilitar en algunos mundos, supongamos que tengan un multiservidor y tengan un mundo especial donde ustedes quieran solo de recolección de recursos, podrían poner esto, ok, hacer que por ejemplo un pollo tire diamantes y esmeraldas, ok, esto sería muy pero que muy chulo y va a darle ese toque único al servidor de ustedes, que eso yo lo que calculo que están buscando y lo que todos buscamos hacernos destacar de entre los demás, bien, como verán se pueden agregar efectos, se le puede poner una probabilidad al mob ese al morir que nos tire cierta cantidad de ítems o el ítem que nosotros le pongamos, bueno acá como verán se puede poner picos encantado, bueno eso ya es la locura de cada uno de ustedes, no vamos a extendernos mucho más porque el plugin es muy sencillo de utilizar, vamos a hacer ahora así una transición más, así vamos a ingame a ver cómo editar todo esto, ok, bien ídolos ya estamos aquí, después de esa pequeña transición que para ustedes fue en un segundo y vamos a introducir el comando balacet drops, con el comando balacet drops se nos va a pedir abrir el menú que estábamos viendo en la página, que era lo que le iba a decir, está grabándose todo bien, a ver que me voy a asegurar de eso, se está grabando todo a la perfección y acá tenemos para editar mob, acá nos da un spoiler el creador que próximamente se van a poder editar blocks, o sea el picar que nos tire en custom drops sería una pasada la verdad y algunas opciones más que están abiertas ahí en lo que serían las calificaciones o en el cual sería en la ventana de discusión dentro de la página del plugin, van a poder sugerirle sus propias mejoras, ok, si me ven trampirando, es porque está haciendo calor de aquí en Tucumán City, vamos a hacer clic en la parte de editar menús de mobs y como verán acá tenemos el editor de huevo, yo me he tomado el trabajo de editar un pollo antes de empezar el video, como verán a simple vista parece un pollo normal, pero si yo lo mato, como verán ha tirado un efecto de partículas y me ha dado diamantes y esmeralda, pero no cualquier cantidad, me ha tirado 64 de cada uno y también me dice aquí la probabilidad de que he tenido de que me tire eso, yo en este caso le he puesto un 100%, o sea que yo cada vez que mate pollos, vamos a poner tres víctimas aquí, pollo este con la ciencia, vamos a darle, ojo, no ha tirado un montonazo, como verán se puede editar el drop que nosotros queramos, ahora vamos a verlo a continuación, si yo pongo nuevamente C drops, vamos a editar, esta vez vamos a agarrar otro tipo, que puede ser una vaca, tenemos varias opciones, los vanilla drops, que es para activar el drop común que tiene, o si quieren lo pueden desactivar para que no tire nada ese mob del item, por ejemplo un enderman, pueden dejarlo que no tire nada, que no tire enderpearls ni nada, lo cual sería muy maldad, luego tenemos los custom drops, que esta es la parte que nos gusta a todos, aquí en la parte superior tenemos cristales de diferentes colores y aquí abajo también, vamos a empezar a ver el primero, que dice aquí que estamos editando ahora el mob cow, o sea el animal, la vaca, este nos dice que estamos en la ventana de custom drops y acá en el azul es para agregar un nuevo item, entonces nosotros vamos a clickear ahí y podemos ver todos los items que tenemos en nuestro menú, supongamos que nosotros queremos agregarles que nos tire una espada de diamantes, le hacemos clic ahí y le vamos a hacer clic nuevamente a la espada y se nos va a abrir este menú muy chulo, ok, vamos a explicar paso por paso que es cada cosa, este es el item que editamos, acá nos dice si queremos utilizar o no que dropee el item en todos los mundos, yo lo voy a dejar para que lo dropee en todo el mundo, ustedes si quieren cambiarlo le hacen clic aquí y van a agregar diferentes tipos de mundos, enable overworld setting words, entonces eso desde el menú dice shift más click para editar los mundos, para que se agreguen los propios mundos que no quieren que funcione, o sea si yo aprieto shift y el clic normal, como verán acá están los mundos ya cargados, si yo no quiero por ejemplo que funcione esto en el mundo word, que sería mi lobby supongamos, le doy clic ahí y luego acá en el naranja me voy al menú anterior, ok, entonces ya tenemos la lista de mundos editados, luego tenemos también acá la probabilidad, actualmente tiene un 0.0, o sea un 10% de probabilidades de que nos tire el item, o sea uno de cada 10 nos lo va a tirar, ustedes pueden quitar, por ejemplo yo le puedo sacar para que no haya probabilidades o desde aquí se puede ir aumentando, desde un 0.01%, desde un 10, un 1% hasta un 100%, ok, entonces me he confundido, al principio era 0.1, o sea que tenía uno en 100 de que caiga, ok, nosotros vamos a poner que tenga la probabilidad de tirarnos un 30%, lo cual me parece bien, un 30 y bueno por ejemplo yo le podría quitar aquí 1, 2, 3, 4, 5, uno más faltó, ahí está, ahora tiene un 25% de probabilidades, o sea una en cuatro intentos de que nos tire el item esta espada, bien, ¿qué más tenemos aquí? podemos ponerle efectos al dropear, el allow it o clic para cancelar, como verán es muy sencillo, todo con un clic y luego el color actual, si yo hago clic aquí le puedo ir cambiando, en este caso le voy a poner representando el color que nos va a tirar un espada de diamante, le voy a poner el cian, el azul, y bueno acá tenemos para habilitar, si queremos que los mobs que salen de un spawner no los tire y si también si queremos que desde un huevo común, que es lo que voy a hacer yo desde un generador, no los tire también, bien, natural drop sería un mob, una vaca que no encontremos en la naturaleza, la matamos y nos tira también, bien, esto es mucho ojo aquí, yo para su servidor le recomiendo que de spawner no lo habiliten, bien, cosa que los jugadores no hagan abuso de estos tipos de drops, igual que de los huevos, simplemente que lo puedan hacer desde la forma natural, yo para ejemplo este vídeo lo voy a dejar a todo activado, ok, luego tenemos aquí arriba en azulcito editar comandos, como verán si yo hago clic aquí puedo agregar un comando y que ese comando me abra el menú, supongamos poner menú, entonces ahora al matar ese mob se me va a abrir el menú porque va a ejecutar automáticamente el comando menú y listo, así de sencillo ya tendríamos editado lo que sería la vaca, entonces yo hago clic aquí, me voy a custom drop, aquí ya está la espada, bien, se podrían agregar más cosas también, simplemente pondríamos aquí nuevamente agregar nuevo ítem, vamos a agregar esta pechera, agregar nuevo ítem, vamos a agregar el casco y vamos a subir la probabilidad para que sí o sí nos tire eso, del 80, vamos a sacarle aquí esto, lo vamos a poner al 100%, bien, para que veamos que está funcionando todo como corresponde, vamos ahora para atrás, la pechera esta ya está y nos faltaría el casito, bien, vamos a sacarle este y vamos a aumentarle la probabilidad al 100% y estos dos también, así de sencillo, se pueden ir agregando ítems, pueden poner ítem encantado, ítem editado especiales con otro plugin, va a guardar todo, va a soportar todo eso, una vez realizados los cambios, simplemente vamos al menú principal, apretamos el escape y ahora sí vamos a verlo en acción, bien, vamos a sacar este huevo, lo vamos a poner por aquí y vamos a buscar un generar, así aparece aquí, generar vaca, ahí tenemos la vaca común, lo ponemos así y la ponemos aquí, esta simple vista parece una vaca normal, nosotros vamos a utilizar la espada de oro para hacer esto, ahí estamos, ahora sí, observen de chula, me encanta esta espada, ahora sí vaca, con el permiso de ustedes y el perdón de la ciencia, vamos a sacrificarte, oh, uno, dos, no vaca, no te resistas, oh, ahí ha tirado, observen, que nos ha tirado, nos ha tirado la espada, la pechera y el casco, bien, vamos a hacer lo siguiente nosotros, vamos a poner la G ahí, vamos a tirar esto, mejor dicho, voy a poner clear, vamos a alzarlo nuevamente para que vean que me tira los drops y va a quitar por el bien de la ciencia, oh, el efecto muy chulo, nos tira las cosas, aquí cabe destacar que me ha faltado configurar una cosa, dirán, ¿por qué no se ve el efecto azul, Maxmar? que no habías dicho, bueno, Kou le ha agregado solo al ítem de la espada, acá también lo tengo que poner ahí en blue, para atrás y aquí también en blue, ahora sí, para atrás, ya se habrán guardado los cambios en tiempo real, entonces si yo le doy más a la pobre vaca de nuevo, ojo, efecto en azul, no ha tirado todo de diamante y así de esta forma, como verán ahora ha cambiado el color, antes salía verde, ahora sale azulcito y no me ha tirado la espada, porque ojo, la espada en el segundo drop tiene un 80% de probabilidades que nos tire, un 30%, ok, o sea que es muy bajito, en cambio el resto tiene un 100%, por eso tenemos más del otro hit, bien, como verán, ahí nuevamente nos ha tirado la pechera y el casco, entonces la espada sería algo que cuesta un poco más de conseguir, porque nosotros la pusimos ahí, ahí, así, mejor dicho, ahí nos la ha tirado la espada, lo cual está muy chulo, como verán el plugin está una pasada y sin lugar a dudas le va a dar ese toque único a su servidor, lo va a hacer destacar de entre los demás, ¿de acuerdo? Y bueno ídolos, hasta aquí va a ser el video de hoy, espero que les haya gustado, ya saben tiene el botón de suscribirse y activar la campanita, estamos muy cerca de llegar a los 14.000 suscriptores, no saben la ilusión que me hace eso, apoyen este video con su like, déjenme aquí en los comentarios si tienen alguna duda respecto a este plugin o cualquier otro, yo leo todos sus comentarios y con gusto lo voy a responder, su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud, y será hasta la próxima, adiósito, chau chau, adiós.